de la defensa de centenares de los presos políticos, de los cuales al menos 138 han sido condenados por el presunto delito de terrorismo, mientras los crímenes perpetrados contra más de 320 ciudadanos por policías, paramilitares y partidarios del régimen que han sido claramente identificados por la población y a través de las redes sociales se encuentran en la impunidad. Veamos lo que dijeron los defensores de los presos políticos a mi colega Kaylin Romero de la revista New de Confidencial. Nosotros llegamos un momento a tener que estar golpeando las puertas de vidrio, las puertas ahí de los juzgados para que nos permitieran el ingreso. Y de alguna manera, con alguna estrategia decíamos nosotros, miren, esas personas ya nos han buscado sus familiares y venimos a representarles. En muchas ocasiones, cuando vos llegas a sala, ya el secretario ya sabe cuál es la resolución del juez. La defensa de los presos políticos de Nicaragua está a cargo de un grupo de abogados que a diario se enfrentan a los obstáculos del sistema judicial nicaragüense. Hemos visto en estas últimas semanas que estos jueces han impulsado quejas ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte sancione a nuestros abogados para que no puedan tener la representación legal de los procesos que estamos llevando. Y también lo que están pretendiendo es que no se evidencie la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos y garantías constitucionales que están siendo objeto los presos políticos. Al menos 138 de los 777 presos políticos que hay en Nicaragua ya han sido condenados por los delitos fabricados bajo el argumento oficial de un golpe de Estado y sus abogados defensores son asediados y perseguidos dentro y fuera de los juzgados donde intentan desempeñar su labor. Los procesos judiciales obviamente después del mes de abril han venido con un sinnúmero de violaciones de derechos humanos. Por así decirlo, a medida que los meses van pasando después del 19 de abril, después de que se dan las primeras privadas de libertad hasta este momento, el sistema judicial ha venido decayendo en el sentido de que de los malos tratos tanto a los abogados como a los privados de libertad. Te puedo poner como ejemplo a principio de la defensa de los jóvenes que estaban involucrados con las protestas, no se nos dejaba entrar en lo absoluto. Nosotros teníamos que estar golpeando las puertas de la sala. Hacían lo que nosotros llamamos el ratón loco, es decir, que ellos te ponían en un juzgado que vos no te podías dar cuenta porque la utilización del sistema después de 24 horas y tenías que andar corriendo. O sea, te cansaba correr de un lugar a otro juzgado en juzgado para tratar de dar con el privado de libertad. Y más aún cuando estaban golpeados, porque en su mayoría estaban golpeados, violaciones de derechos humanos. Además, no podía poder. Entonces, si vos llegabas a sala y los mirabas golpeados, al salir de la sala ibas a denunciar, ibas a buscar a su familia y su familia iba a enterarse. Entonces, a raíz de que eso iba pasando, las medidas de seguridad del complejo fueron aumentando a tal punto de que te podría decir en abril no te dejaban entrar. Ahora puede ser que te dejen entrar, pero todo el tiempo te andan siguiendo. En la sala todo el mundo tiene derecho, menos ni el privado de libertad y el abogado. En muchas ocasiones, hasta el de seguridad tiene más voz y voto que el mismo juez. Los conduce del sistema penitenciario. En muchas ocasiones, en sala, te faltan hasta el respeto. Yo me acuerdo que en una ocasión una oficial, una conduce del sistema penitenciario de mujeres a mí me aventó. Y un sinnúmero de obstáculos que se dan, como por ejemplo, vas a ventanilla a preguntar sobre la causa de uno de ellos y te parece otro delito. Te dicen una hora y no es la hora que te dicen. Por ejemplo, te dicen ocho de la mañana vamos a empezar audiencia y viene empezando a las doce, a la una. O quizás te llevan al privado de libertad y te dicen en sala no, no lo trajeron y no te hacen la audiencia. Hay una situación complicada porque las acusaciones mismas que es el Ministerio Público, consideramos nosotros que no son objetivas, no cumplen con el artículo 90 del Código Procesal Penal, puesto que ellos perfectamente pudieran haber devuelto las diligencias a la policía cuando no cumplían los requisitos. Pero más bien nosotros miramos así como una especie de justificación a cualquier error que tengan los expedientes policiales. Y cuando llega ante la autoridad judicial nos encontramos con la situación de que los jueces admiten las acusaciones aún y con todos los defectos que tienen. Hubo un solo juez que en mi caso rechazó la acusación, era en el caso de Reynaldo Lira, de los promotores de derechos humanos, que fue el primer caso que llevamos aquí como Comisión Permanente de Derechos Humanos. ¿Y qué significó para este juez? Carlos Solís Solís, el haber rechazado la acusación, que después él se inhibiera. Entró un segundo juez a conocer y se inhibió también. Y después se mandó al tribunal y el tribunal nombró a otro juez. Y finalmente esta persona le fue demeritada en el cargo porque tengo entendido que después el juez de distrito de audiencia pasó a ser un juez de ejecución. Mucho lo he visto es a locuciones de que como que nosotros desconocemos la ley. Reiteradamente se nos está diciendo en las resoluciones judiciales cuando nosotros exponemos a una situación de derecho que el juez debe resolver. Entonces dice, bueno la defensa parece ignorar tal y tal circunstancia de la ley. Y cuando el quien ignora esas circunstancias de la ley no es el defensor quien está haciendo la solicitud en este caso nosotros, sino el juez que está haciendo la ley o la está moldeando a la manera de los intereses favorecer los intereses de la fiscalía o de la policía en contra de los derechos de nuestros representados. Los jueces que acatan los lineamientos de la justicia orteguista son premiados. La jueza Rosario Peralta y el juez Ernesto Rodríguez han condenado a varios de los reos políticos y el régimen los ha promovido a magistrados, aunque no participaron en el concurso al mérito para ganarse ese puesto. En cambio los defensores de los presos políticos son etiquetados como los abogados de los golpistas y tranqueros, incluso han sufrido atentados en contra de sus vidas. Una vez que andando aquí, cuando todavía estaban los tranques, dirigía a mi casa, alrededor de mi carro, a ambos lados miré que iban dos motos y las dos motos que iban a la par de mi carro iban con personas atrás que iban con escopeta. Me acompañaron como por unos 5, 8 minutos más o menos, por ahí he hecho un cálculo. De repente pudo haber sido más, de repente menos, pero lo cierto es que cuando yo los miré a la par, el tiempo se le va aún. Seguí de frente, de repente las motos aceleraron, salieron hacia el frente y yo lo que hice es que en la próxima esquina que me iré de vuelta. Hablando previamente de amenazas fuertes, sí. Inclusive yo en cuatro ocasiones he tenido eventos muy fuertes. Puedo recordar el primer evento que fue en la ciudad de Diriamba, donde iba con el doctor Julio Montenegro cuando estaba trabajando para CPDH. Y iba otro compañero en la parte de atrás del vehículo. Yo iba manejando y en las cuatro esquinas paramilitares nos hicieron paradas y nos apuntaron en la cabeza a todos los que veníamos en el carro. Gracias a Dios no pasó a más. El doctor Montenegro le explicó que solo íbamos en labor humanitaria a ayudar a una persona paramilitar que estaba en la catedral y garantizar que esa persona llegara hasta su domicilio porque era un trabajador de la alcaldía. Posteriormente a eso sufrí accidentes de tránsito que de la nada se dan. Yo estuve en el chipote cuando rafallaron a las madres, cuando hubo un tiroteo y yo tuve que tirarme al piso para que una bala no me alcanzara. Sin embargo, me dañé uno de los pies. Estaba en ese momento con la doctora Carla Sequeira en el chipote. Posteriormente, desde el 6 de diciembre, me dieron persecución. Un día antes del juicio de los muchachos de León, días antes del juicio de los muchachos de León, del caso Kuhn, me dieron persecución y me aventajaron hasta tal punto de chocar mi carro y querer que yo me fuera dentro de un guindo. Pues mi vida ha cambiado, es decir, porque yo consideraba que este era un sistema moderno, que era garantista de los derechos de los procesados, pero todo cambió después de abril. Definitivamente he visto como la justicia en el país retrocedió enormemente. Todos los principios que estaban nuestras leyes inspiradas en el respeto a los procesados, a sus derechos constitucionales, todo eso no existe más. Profesionalmente te afecta porque vos con mucha emoción, mucho empeño vas a sala. Pero te afecta más cuando miras a una persona que es inocente, que se le culpa, y vos dando los elementos y teniendo la ley en mano y mirando el expediente que se le declare culpable a 15 o 20 años. Eso como ser humano te parte, como profesional duele porque el abogado, no solo el abogado que está ahí, sino que es aquella mano amiga que está de la mano con el privado de libertad. El privado de libertad en todo caso, en cada uno de los muchachos, siempre tiene la esperanza en que el juez reaccione, que el juez dicte una resolución conforme a derechos y que tenga temor de Dios. Sin embargo, eso no ocurre. A pesar del asedio, la persecución y el intento de fabricar delitos en su contra, los abogados de los presos políticos continúan su labor de defensa ante la maquinaria orteguista. Esas son las dificultades que enfrentan los abogados de los presos para defenderlos en juicios políticos. Y en otro acto insólito de la justicia, la abogada Yunarki Martínez, que acabamos de ver en este reportaje, denunció hoy que se ha abierto un proceso judicial en su contra por el delito de defender a los presos políticos. De manera que cuando no hay justicia, ni derecho a la defensa, ni tampoco defensores, todos estos juicios políticos deben ser anulados para que los presos y también sus abogados puedan recuperar plenamente sus derechos y su libertad. Continuamos con el caricaturista Pedro Javier Molina.